Hola, muy buenas locos de YouTube y siguiendo con la serie de Call of Duty Advanced Warfare Hoy aquí en el canal voy a traeros mis impresiones de lo que es el multijugador Ya lo he estado jugando unas cuantas partidas y creo que puedo sacar unas impresiones decentes Mañana intentaré traeros las impresiones del vídeo del modo campaña a ver que tal, todavía no lo he probado Bueno, tras horas y horas y horas de instalación, unos 46 gigas que he tenido que descargar Por fin he podido probar lo que es el multijugador en línea contra otra gente Y mis primeras impresiones chicos han sido buenas, ¿vale? Me está medio enganchando, no es que esté super viciado, pero tengo ganas de jugar, ¿vale? ¿Qué significa eso? Porque el juego cumple con las expectativas de una especie de nuevo Call of Duty Aunque es muy parecido al Ghost con la implementación de algunos aspectos tipo el exoesqueleto este Como veis los dobles saltos, las teleportaciones estas sin que te mueves más rápido Aquí yo voy de chulo, pues si me han reventado nada más entrar en la partida Y, eso sí, esto no es una partidaza, es solo para que veáis un gameplay de fondo mientras doy mis impresiones chicos El juego, como bien digo, ahora mismo las almas parecen un poco balanceadas Una de las cosas que a mí más me preocupaba que era el tema de la conexión Ya que yo, mi conexión es normal tirando pa' mala, ¿vale? Por ahora todas las partidas que he jugado las estoy jugando con cuatro líneas Lo que significa que los servidores dedicados que han introducido en este nuevo Call of Duty Van bastante bien Por el tema de la conexión ahora mismo no me puedo quejar Por el tema de los jugadores, pues... Jugadores buenos, jugadores malos, eso no te puedes quejar según la partida Aquí vais a ver ahora un campero, que sí, de vez en cuando todavía hay camperos, ¿por qué no? Por todo lo demás chicos, ya digo, armas, las armas balanceadas Pero aquí estaba el campero, mirad, madre mía, no te muevas, no te muevas Recarga tranquilamente, venga, apunta, venga, dispara, sí, oh, qué difícil lo has hecho Impresiones ahora mismo, un juego que puede viciar Vuelven los prestigios como antiguamente, a nivel 50 cambia de prestigio Se borra todo, las rachas de baja, acumulativas, rachas de baja, por puntos La verdad que todo el tema del exoesqueleto le da al juego mucha más rapidez Mucha más movilidad, mucho más dinamismo de lo que a lo mejor faltaba en los otros Call of Duty Que a mí ya me resultaba un poquito aburrido, no me llegaron a enganchar Pero sobre todo el sonido, el sonido también me está enganchando bastante El tema de las armas, cuando dispara, los impactos Me recuerda mucho a Call of Duty, a Band Warfare 3, ¿vale? O sea, Modern Warfare 3 Que fue, yo creo que el Call of Duty de los que más me enganchó Junto a Black Ops 1 y Black Ops 2, que lo jugué Luego ya que a los Duty Ghosts, es que ni lo probé, ni me lo compré Pero este que he querido dar una oportunidad Aparte de por el precio, chicos Bastante barato, 20€ En la descripción podéis tener El correo y el Whatsapp Del contacto al que se lo he comprado Si queréis comprarlo por tan solo 20€ Pues ahí lo tenéis Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Luego también tenemos el tema de novedoso Pues de la Granada De lo del L1, que ahora mismo es que no sé Los exoesqueletos, que tienen varias acciones La verdad que el juego, muy bien Jugabilidad, pues como bien he dicho Hay que adaptarse un poco al mando de nueva generación Al tema del exoesqueleto De desplazarte, que no te vean en el mapa Las rachas de baja no son muy chetadas Tipo perros, los otros Call of Duty Que eso ya sí quiere una chetada máxima Luego también tenemos Armas Futurísticas, que me han llamado bastante la atención Con rayas láser y toda la pesca Que la verdad que es un extra Que tiene este Call of Duty Que de verdad te hace Te hace sentir que vuelves A tener ganas de jugar a Call of Duty Cuando eso antiguamente ya se había pasado Había desaparecido Llegué a... Es que ni probar el Call of Duty Como está online Sino solo jugar un poco la campaña Y hasta ahí que tampoco ni llegar a pasármela Ya digo que en este vídeo No voy a hablar nada sobre la campaña Ya que no... No la he probado todavía Y nada chicos Yo creo que si queréis dar... Si siempre os ha gustado Call of Duty Y queréis darle una oportunidad Yo creo que podéis en este Call of Duty Cuidárselas chicos Por un precio tan solo 20€ Poder jugar desde vuestra cuenta principal Y todo al respecto Para mí Que queréis que os diga ahora mismo Sobre todo lo que es mejor Y más... Y mejor lo estoy llevando Es la conexión En todos los Call of Duty He jugado a 2-3 rayas Mientras que este estoy jugando siempre a 4 Se ve dedicado Va muy bien Jugabilidad buena Sonido bueno Ahora mismo nada decepcionante Bueno, siempre están los típicos camperos Y todo eso Pero eso no es el juego Son los jugadores Primeras impresiones buenas Ya sabéis que estaré varias tardes Haciendo directos en Twitch Y podéis seguirme Así que nada chicos Yo os dejo con el resto de la partida Como bien he dicho Mis impresiones son bastante positivas Y si queréis jugarlo ya sabéis Abajo en la descripción Tenéis donde comprar el juego Así que nada chicos Yo me despido Un saludo Muchas gracias por seguirnos Y nos vemos en el próximo vídeo Aquí en el canal De asomar consolas Adiós XS-1 Vulcan aliado en camino ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Aquí un chivo! ¡Equipo! ¡Ha sido de libro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!